Sí, efectivamente, EMAR viene adelantando unas campañas de embellecimiento en toda la ciudad de Arauca. Es parte del compromiso que tenemos con nuestra comunidad de aportar nuestro grano de arena, nuestro granito de arena para mantener estos espacios libres de maleza, libres de basura. Y es la manera que nosotros tenemos para decirle a nuestros usuarios que estamos comprometidos con ellos. Gracias a todos los que se han vinculado en las diferentes campañas que venimos realizando en los últimos tres meses. La doctora Mercedes ha sido una aliada incondicional en el desarrollo de estas actividades. Algunos concejales que también nos han acompañado en desarrollo de estas gestiones importantes para Arauca. Porque hay que decir que estas jornadas que se desarrollan en embellecimiento en la ciudad son importantes porque le permiten a los ciudadanos disfrutar de sus espacios públicos, disfrutar de sus parques. Y hoy estamos aquí en nuestro parque principal porque es el corazón de Arauca. Nuestro parque es como la sala y la sala hay que tenerla bonita. Entonces, estamos aquí no solamente haciendo una limpieza, sino diciéndole a los que hacen uso del parque, a los vecinos del parque, que nos ayuden a mantener este espacio bonito y agradable para todos los habitantes de la ciudad.